cualquiera parte con Jesús, aún si empañe este peligro tengo que andar. Hermoso himno, gloria al Señor, buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos en esta ocasión a su centro de oración, la verdad profética, a la meditación de este día. Antes de orar, iremos al libro de Conflicto de los Siglos, el Conflicto de los Siglos, la página 646, primer párrafo, Conflicto de los Siglos, página 646, primer párrafo, como texto de meditación antes de orar. Repito, nuestro texto antes de la oración se encuentra en el libro En el Conflicto de los Siglos, la página 646, primer párrafo, donde dice la línea de separación, comienza diciendo la expresión ahí. Mucho ojo a este punto, y a la primera parte sobre todo. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Importante estas palabras solemnes, porque en pocas palabras casi somos igual que los del mundo y existe poca diferencia entre nosotros. Está diciendo la inspiración. Esto es Conflicto de los Siglos, página 646. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible, casi son iguales. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos. ¡Oh, qué fuerte esto! Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. ¿Por qué el espiritismo es la última gran religión que gobierna en el tiempo del fin? Recuerde Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 al 4, los espíritus inmundos que moran dentro de Babilonia en conjunto de iglesias caídas. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, o sea, la iglesia romana, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y serán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperados. Anerta roja ahí, hermanos. Focos rojos. ¿Por qué? Porque parecería que esta alianza de protestantismo, catolicismo y paganismo del mundo podría ser beneficiosa. ¿Para qué dice la cita acá? Para el comienzo del milenio de paz por tanto tiempo esperado y anhelado. Podría ser beneficio acá. Si nosotros tomamos las cosas linealamente, pero la inspiración dice que los hijos de Dios y el mundo no traban la amistad. Y es Satanás quien tiene resuelto unir a estas entidades. ¿Por qué? Porque saben que hacen engrosar sus filas para llevarse consigo a la mayor cantidad de almas perdidas. Hermanos, no estamos dentro de nosotros o no estamos usted y yo dentro de aquellos que es apenas perceptible la diferencia entre mi persona y los del mundo. somos realmente portaestandartes. Somos, como dice la inspiración, no solamente la más alta norma de la humanidad, sino del cristianismo también. somos raros. Sí, así me dicen la inspiración. Raros. porque somos diferente al mundo secular. Esperando de que en el Señor podamos hacer la diferencia como portaestandartes, como arietes, esa fila, ese hilo de división entre el mundo y nosotros realmente pueda notarse. Arrodillémonos para orar. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Padre Eterno, nosotros venimos ante ti esta tarde, para algunos ya día sábado, para otros está a punto de entrar, Señor, las horas santas, implorando en primera instancia el perdón de nuestros pecados y otorgue de esa infinita misericordia sobre tu pueblo. Señor, gracias, gracias por preservarnos hasta este momento, Señor, y darnos una semana más. Ahora, al haber transcurrido esa semana, donde pudieron pasar muchísimas cosas alrededor nuestro, pero tú nos libraste de ella y nos apartaste del peligro, llegamos a la divicia, a lo antes de la semana. De esta manera venimos rindiendotelo oro, entregándote lo mejor que tenemos ante ti y es nuestro cuerpo para que trabajes y hagas con ellos según tu voluntad. Permítenos, Padre, ser verdaderamente portaestandartes y marcar diferencia entre el mundo y nosotros para no trabar amistad y que reflejemos y que exaltemos tu nombre altamente pisoteado por cada uno de los pueblos a través de la historia. Acompáñanos y en tu espíritu necesitamos y imploramos esta tarde noche. Amén. Hermanos, a los que acaban de ingresar, bienvenidos. Feliz sábado a todos. Gracias por estar acá en esta meditación. Tiempo muy invertido, gracias, muy bien invertido. Gracias por tomarse este espacio de 40 minutos, una hora de sus screenshots para venir en contacto con el Señor a través de esta meditación. La inspiración en la meditación antes de la oración resaltaba el hecho de la casi igualdad de deseos, de pensamiento que existe entre nosotros y el mundo prácticamente en la línea de visión entre nosotros y ellos apenas perceptibles. Apenas perceptibles. Y muchas veces nos extrañamos como pueblo la condición espiritual en la que nos encontramos si realmente no hacemos diferencia. Vemos la puntanalidad de la que se ha llenado nuestro pueblo al tratar de no parecer haber diferencia entre los miembros que componen el pueblo ahora argentina y los que realmente pertenecen al mundo. No sabemos hoy en día quién es visita, quién es miembro de la iglesia, hay muchos que tienen demasiado tiempo de ser miembros de la iglesia y prácticamente parece no haber una diferencia entre las visitas o los recién convertidos e incluso mucho más entrega de parte de los recién convertidos. En el Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 547 el segundo parra el Señor dice que no obra con mayor poder para traer más almas a la iglesia por causa de aquellas que algunas veces estuvieron convertidos pero han apostatado de la verdad ¿qué influencia tenían estos sobre los nuevos convertidos? hermanos ustedes y yo tenemos tiempo de pertenecer a la iglesia el antista de ese timonio tendríamos que marcar diferencia real entre lo que es el mundo y lo que supuestamente es el mundo cristiano afuera y lo que verdaderamente es el pueblo de Dios. La hermana Juan tuvo que lidiar con problemas al finisto dentro de su tiempo y se veía instada por el Espíritu a amonestar a los miembros de la iglesia se veía instada por el Espíritu a advertir el peligro en el que se encontraba vamos al libro Testimonios para los Ministros Testimonios para los Ministros en el capítulo 2 en el capítulo 2 Testimonios para los Ministros en el capítulo 2 titulado Amonestaciones fieles y fervientes el peligro de rechazar la verdad página 63 Testimonios para los Ministros capítulo 2 titulado Amonestaciones fieles y fervientes el peligro de rechazar la verdad o página 63 He regresado de nuestra reunión de oración dice la hermana White el espíritu de intercesión vino sobre mí y fui arrebatada en una muy ferviente plegaria por las almas en Battle Creek yo conozco el peligro en que están o en que estas están el espíritu santo me ha conmovido en forma especial para elevar mis peticiones en favor de ellas existe peligro alrededor nuestro de bajar la norma de faltar a los principios de decir y creer en el nombre del Señor pero demostrar una cosa completamente diferente Dios no es el autor de algo pecaminoso nadie debe tener miedo de ser peculiar wow nadie debe tener miedo de ser peculiar particular diferente si el cumplimiento del deber lo exige si el evitar el pecado nos hace raros entonces Dios no es el autor de algo pecaminoso nadie debe tener miedo de ser peculiar diferente si el cumplimiento del deber lo exige de esta manera si el evitar el pecado nos hace raros entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza lo que no existe si lo que aparentemente la hermana White no puede ver en el conflicto de los siglos 646 porque la línea de división es apenas perceptible dice la inspiración entre los cristianos y el mundo acá la hermana White da la clave cuál es la clave valga la redundancia para engrosar y completamente hacer diferente y establecer pared entre nosotros y el mundo en cuanto a lo que profesamos creer ser peculiar diferentes exclusivos si el deber así lo exige si el evitar el pecado nos hace raros entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza la justicia y la injusticia porque la multitud prefiere la senda de la transgresión pregunta acá escogeremos transitar por ella la inspiración nos ha dicho claramente no seguirás a los muchos para hacer mal nuestra posición debe definirse con claridad yo y mi casa serviremos a Dios con la palabra de José en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no prevalecieron contra ella y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ojalá que cada uno de aquellos cuyos nombres se hayan inscritos en los libros de la iglesia pudiera pronunciar estas palabras de todo corazón los miembros de la iglesia necesitan saber los miembros de la iglesia no en el mundo los miembros de la iglesia necesitan saber por experiencia lo que el Espíritu Santo hará por ellos bendecirá al que lo reciba y lo convertirá en una bendición es triste que no todas las almas estén orando por el soplo vital del Espíritu aquí están en la clave o el megollo de nuestro asunto en esta tarde es triste que no todas las almas estén orando por el soplo vital del Espíritu porque estamos a punto de morir si no recibimos ese soplo sabemos que el Espíritu Santo usted puede notarlo en una persona que no tenga un espíritu vital en ella mediante los frutos del Espíritu ese amor paciencia benignidad templanza y todos los correlativos el Espíritu manifiestas en muchas maneras manifiestas en verdad manifiestas en poder como fue en tiempo del Pentecostés y debe de habitar en su vida la inspiración es concreta al decir que si la palabra de Dios es el Espíritu manifestado como lo dice Juan capítulo 16 versículo 15 pero si el Espíritu no habita en usted la misma Biblia solo es compuesta por tinta y papel hablamos siempre de profecía hablamos siempre de temas de salud pero aquí en cuanto a la verdad del Espíritu habitando en usted y en mí queridos hermanos puede saber acumular mucho conocimiento pero será muy poco entendimiento si el Espíritu no mora en usted porque se verá reflejado en la práctica no se conducirá por los como los llamados hijos de Dios nuestra más grande necesidad hoy en día al contar y tener ya toda la verdad y la luz será constar y pedir y orar por ese Espíritu esa necesidad individual que cada uno de nosotros tenemos para que trabajemos a la par con la divinidad hemos de orar dice la página 64 del testimonio para ministros continúa la lectura hemos de orar por la recepción del Espíritu como el remedio para las almas enfermas de pecado la iglesia necesita convertirse y por qué no hemos de postrarnos ante el trono de la gracia como representantes de la iglesia y con corazón quebrantado y espíritu contrito elevar fervientes súplicas para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde lo alto oremos oremos porque cuando sea generosamente concebido nuestros fríos corazones revivan y tengamos discernimiento para comprender que procede de Dios y lo recibamos con gozo algunos han tratado al Espíritu como un huésped indeseado negándose a recibir el rico don apartándose de él y condenándolo como fanatismo aquel el Espíritu manifestado en aquel que es exclusivo en aquel que es raro en aquel que es diferente a los demás en la iglesia porque está viviendo los principios y exaltando la norma nos tindan como fanático lastimosamente dentro del pueblo de Dios tenemos ellos como pasaba en el tiempo o como ha pasado a través de toda la historia cuando alguien quiso hacer la diferencia lo que se hizo fue atacarle fue tratar de derribarle fue ser piedra de tropiezo delante de él para que fuera igual la hermana White advierte en cuanto a eso incluso ella misma sufrió el desprecio y vemos al libro de joyas de los testimonios joyas de los testimonios el tomo uno la página trescientos treinta cuatro joyas de los testimonios el tomo uno página trescientos treinta y cuatro repita la cita joyas de los testimonios el tomo uno página trescientos treinta y cuatro y el tercer párrafo donde comienza diciendo el prejuicio se ha levantado contra nosotros el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta Dios nos ordena hablar y no queremos callar si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios nos pasan por alto con indiferencia en realidad estos sostienen y justifican al pecador son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables se me ha mostrado se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable ¿cómo fueron considerados estos ministros? ¿cómo fueron considerados estos dirigentes por parte del pueblo al ser bajada la norma al ser bajados los principios? estos ministros fueron considerados como gente de disposición muy amable simplemente porque reunían el desempeño de un claro deber pítico la tarea no era agradable para sus sentimientos por lo tanto la eludían el espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo y es por esto que Dios va a hacer diferencia entre oveja y oveja dice Ezequiel 34 los talios han apagado su propia visión espiritual pueden presenciar los males pero no se no se sienten como se sentía José ni se humillan como ni se humillan al advertir el peligro de las almas estaremos estaremos formando parte nosotros de esos ministros de disposición muy amables considerados por parte del pueblo y bajando la norma bajando los principios contaminando al rebaño pisoteando el pasto para que los que vienen detrás de nosotros lo coman después de haber sido hollado el verdadero pueblo de Dios mis queridos hermanos que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso dirán pues hermanos ¿por qué está predicando esto? si eso nosotros ya lo sabemos ya sabemos el verdadero carácter del pecado ya sabemos que la misma hermana White en este mismo libro en el primer párrafo habla de la última crisis de la tierra y pide que no sigamos jugando jugando más con el pecado causa de todo mal esta semana analizaba la historia de Nínive la capital del imperio Asir un imperio lleno de sangre un imperio lleno de placer de poder Nínive siendo la capital del imperio Nínive siendo la ciudad más poderosa del imperio donde vivía el rey de Nínive rey de Asir fue amonestado por el siervo de Dios ustedes conocen esa historia tan famosa de Jonás no me voy al punto de Jonás que Jonás siendo siervo de Dios no quería cumplir con su deber no quería ir y amonestar a los impíos para que se retragiesen de su camino no vamos a ese punto no vamos a la historia de Jonás vamos a la historia de los habitantes de Nínive imponiéndonos nosotros en su posición vamos a el libro de Jonás el libro de Jonás el capítulo 2 el libro de Jonás el capítulo captemos una particularidad de esta historia recordemos un asunto prevaleciente acá Nínive un pueblo indino pagano Jonás un judío hebreo de nacimiento creyente en el dios de los hebreos por supuesto quien era Jonás para que Nínive escuchara su voz y obedeciera al dios de los hebreos cuando Nínive era una nación de sangre llena de sangre sus manos llenos de placer llenos de conquista de victoria que fue lo que tocó a los habitantes de Nínive y los movió a arrepentimiento aquí nosotros encontramos una de las pocas profecías con condición ¿por qué profecías con condición? dirá hermano ¿qué es eso? claro la profecía era que Nínive dentro de 40 días habría de ser destruida por causa de suplicado pero si Nínive se arrepentía dios se retraía a su mano para destruirlo había una condición para el cumplimiento de esa profecía si Nínive no se arrepentía era destruida si Nínive se arrepentía la profecía no se cumplía pero a destacar la actitud de los habitantes de Nínive recuerde paganos sin creer en dios sin creer en los concretas y desde el vientre del pez capítulo 2 verso 1 y desde el vientre del pez orojonaz a Dios su señor y dijo desde mi angustia invoqué a Dios y él me respondió clamé desde el vientre del seón y tú escuchaste mi voz me arrojaste a lo profundo en el corazón de los mares y me rodió la corriente todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí yo dije expulsado soy delante de tus ojos pero aún he de ver tu santo templo las aguas me han envuelto hasta la garganta y me rodió el abismo las algas se enredaron en mi cabeza la experiencia de Jonás tuvo con lo que pasara Jonás todo este amedrentamiento para querer cumplir el mandato de Dios cuando simple y sencillamente se lo hubiese confiado en las palabras de Dios hubiese ahorrado todo ese sufrimiento muchos de nosotros pasamos por ello aceptando esta verdad y sabiendo cuál es nuestro propósito sabiendo cuál es nuestro plan y cuál es nuestro mandato rehuimos a ello y padecemos padecemos dificultad omitiendo de ahí en adelante el padecimiento de Jonás y esa experiencia vamos directamente hasta el capítulo 3 versículo 1 donde destaco en importancia la actitud del pueblo de Nile capítulo 3 versículo 1 la palabra de Dios vino por segunda vez a Jonás levántate y ve a Nini de la gran ciudad y proclámane el mensaje que yo te daré entonces Jonás se levantó y fue a Nini conforme a la palabra de Dios Nini era una ciudad grande de tres días de camino Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día del recorrido y proclamaba diciendo de aquí a cuarenta villas Nini será destruida imagínense hermanos imagínense ustedes en la posición de Jonás entrando en la ciudad proclamando la destrucción de Nini vive en cuarenta villas que actitud tomaría el mundo ante nosotros hoy en día usted no sabe diría hermanos ah pues nos tildarían de locos eso sería lo más lógico que pasaría si yo en mi caso viviendo en una ciudad tan pecadora como es en este caso San Francisco comenzara a pregonar desde una punta a la otra de aquí a cuarenta días San Francisco será destruido me tildarán de locos me tildarán de locos pero ¿qué? ¿qué fue lo que movió a los habitantes de Nini a proceder al arrepentimiento? ¿qué fue lo que los movió? al entrar Jonás en la ciudad comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo de aquí a cuarenta días Nini será destruida pero los hombres de Nini creyeron a Dios proclamaron ayuno y se cubrieron de silicio desde el mayor hasta el menor pregúntale ¿les dijo Jonás qué es lo que tenían que hacer para hallar agrado delante de Dios? acá la inspiración no registra la inspiración aquí solamente dice que las palabras de Jonás fueron de aquí a cuarenta días Nini será destruida pero vean la reacción de los habitantes de Nini pero los hombres de Nini creyeron a Dios proclamaron ayuno y se cubrieron de silicio desde el mayor hasta el menor el asunto llegó hasta el rey de Nini quien se levantó de su trono se despojó de su manto se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza se hizo proclamar y anunciar en Nini por mandato del rey y de sus grandes que hombres y animales bueyes y ovejas no coman cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua cúbranse de silicio tanto hombres como animales invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos hermanos quien fue quien dijo esto al pueblo que procedieran de tal manera nos dijo Jonás no lo está registrando el capítulo 3 dice que es mandato del rey como sabían ellos que tenían que humillarse hasta el polvo y ayunar incluso hasta los animales ellos son paganos ellos eran paganos ellos eran impíos no eran creyentes de la verdad lo que más me impacta las palabras del verso 9 perdón del verso 10 quien sabe quien sabe si Dios si Dios desiste y cambia de parecer quien sabe hermano quien sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no perecemos Dios vio lo que hicieron que se volvieron de su mal camino y resistió del mal que había determinado y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo destacó la importancia de la actitud de estos hombres de Nínive de esta ciudad grande en Mané ¿se acuerdan? no eran pueblos de Dios no creían en el Dios de los hebreos Jonás no les dijo que se arrepintieran Jonás les dijo que de aquí a 40 días Nínive sería destruida ¿quién los movió a ellos al arrepentimiento? me imagino que fue lo mismo que movió a los habitantes de Galacia a creer el evangelio de Cristo pronunciado por Pablo en el capítulo 1 a todo el libro de Gálatas me imagino que fue lo mismo que movió a los habitantes de los corintios a creer el evangelio de Jesucristo por la palabra de Pablo ¿qué fue lo que lo movió? me imagino que fue lo que conmovió a Cornelio para creer el evangelio de Jesucristo pronunciado por el apóstol Pedro sí el toque del espíritu eso fue lo mismo que llevó a los habitantes de Nínive a arrepentirse ojo paganos impíos incrédulos no eran portadores del nombre hebreos no eran portadores del nombre cristianos sin embargo dice Mateo capítulo 12 en aquel día el señor tendrá más compasión de Nínive que de la misma Capernaum entre paréntesis dice el evento de los últimos días página 50 la iglesia antista el séptimo día que tantos milagros hicieron en tu medio nos encontraríamos nosotros en la misma posición que hizo Dios el señor revelar algo a su pueblo hoy en este tiempo por la experiencia de Nínive quiso Dios revelar algo a su pueblo Maranata perdón iremos al conflicto de los siglos la página trescientos cincuenta y seis conflicto de los siglos página trescientos cincuenta y seis recuerden lo que leían las palabras del décimo par en el capítulo dos del libro de Jonás quiera Dios retraer su mano y hacer mal contra nosotros dijo el rey de Asiria de Nínive en este caso añadió misericordia y gracia delante de los ojos de Dios y ahora retrajo su mano y hacerles mal que dice Sofonías dos tres el paralelo homónimo o sinónimo en este caso de Jonás tres diez Sofonías dos tres dice buscad buscad a Dios todos los humildes de la tierra lo que pusiste por obra su juicio su palabra su verdad buscad justicia buscad mansedumbre quizás no dice hallaréis no dice seréis destruidos no quizás seréis guardados en el día del enojo de Dios había una palabra del verso diez del capítulo tres de Jonás el pueblo la nación fue movida a arrepentimiento ayuno incluso con los animales quiera Dios perdonar nuestros pecados dijo el rey a usted y a mí se nos insta a buscar justicia y mansedumbre quizás seremos guardados en el día cuando el Señor se manifieste cuál tiene que ser nuestra actitud para ser qué debemos hacer nosotros cómo debemos de proceder ante semejante circunstancia dije la cita era conflicto de dos siglos página trescientos cincuenta y seis o capítulo dieciocho el capítulo dieciocho heraldos de una nueva era heraldos de una nueva era con la página trescientos cincuenta y seis repito la cita conflicto de los siglos capítulo dieciocho heraldos de una nueva era o página trescientos cincuenta y seis el párrafo comienza diciendo en perspectivas de ese día ante la perspectiva de aquel gran día perdón el tres cincuenta y seis tercer párrafo ante la perspectiva de aquel gran día la palabra de dios exhorta a su pueblo del mundo más soneno y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación ¿me suena esta palabra? arrepentimiento y humillación exactamente la clave de la victoria de Nínive arrepentimiento y humillación tocar trompeta en Sion hoy no es Nínive hoy es en Sion y sonar alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de dios viene el día de dios ¿cuál es el día de dios? vean si dice que el 9 8 y 9 porque está ya cercano ¿qué debemos de hacer? ¿cómo debemos proceder? proclamar riguroso ayuno convocada asamblea solemnísima reunida al pueblo proclamar una convocación obligatoria obligatoria congregada a los ancianos juntada a los muchachos salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros de dios volveos a mire todo vuestro corazón con ayuno también y con llanto y con lamentos rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos y volveos a dios vuestro señor porque le es clemente y compasivo lento en iras y grande en misericordia nos demostró con nínive si nos perdonó si nos destruyó no nos perdonó hermanos quien era nínive recalco recalco quien era nínive capital pagana quienes somos usted y yo mi hermano quienes somos usted y yo arientes porta estandartes tenemos que copiar lo que esta ciudad hizo en cuanto a humillación y arrepentimiento quizás quizás seguimos guardados casi voy cerrando hermanos voy y por qué nos cuesta tanto a nosotros esto por qué nos cuesta tanto estas cosas a nosotros humillarnos arrepentirnos pues si hermanos nosotros tenemos ya la plenitud de la verdad y la luz ante nuestros ojos que más debemos hacer usted puede tener toda la luz ante sus ojos usted puede tener toda la verdad ante sus ojos pero una cosa es tener toda la verdad y otra cosa es lo que a continuación voy a leer consejos para la iglesia consejos para la iglesia página 330 consejos para la iglesia página 330 capítulo 35 un llamado a la juventud página 330 de consejos para la iglesia segundo párrafo muchos o muchos 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 profesan estar del lado del señor sin estarlo el peso de todas sus acciones está en favor de satanás cómo sabrá usted que usted es uno de esos que profesa ser de dios pero está del lado de satanás aquí las siguientes preguntas por qué medio determinaremos en qué lado estamos pregunta la primera para determinar quién posee el corazón con quién están nuestros pensamientos acerca de quién conversamos con deleite a quién dedicamos nuestros más cálidos afectos y nuestras mejores energías si estamos del lado del señor nuestros pensamientos están con él y nuestras reflexiones más dulces se refieren a él no trabamos amistad con el mundo que decía la página 646 de conflicto de los siglos es apenas perceptible la división entre mundanos y cristianos y aquí la inspiración dice no trabamos amistad con el mundo hemos consagrado a Dios todo lo que tenemos y somos anhelamos llevar su imagen eso es lo que decimos antististas del séptimo día anhelamos llevar su imagen llamarnos cristianos respirar su espíritu que es lo más grande que nos hace falta respirar su espíritu hacer su voluntad y agradarle en todo la verdadera educación es el poder de usar nuestras facultades de manera que produzcan resultados benéficos y yo creo que la pregunta que todos nos hacemos aquí viene a continuación y yo lo considero así creo que todos nos hemos hecho esta pregunta por lo menos una vez en nuestras vidas ¿por qué ocupa la religión tan poco de nuestra atención mientras que el mundo tiene la fuerza del cerebro de los huesos y de los músculos? ¿por qué es tan difícil la religión hermanos? ¿por qué cuesta tanto servir a Dios? es porque toda la fuerza de nuestro ser se dedica a ello nos hemos preparado para para dedicarnos en fervor y poder a los negocios mundanales hasta el punto de que ahora es fácil para la mente inclinarse en ese sentido esta es la única razón que nos que nos explica por qué los creyentes se encuentran tan difícil la vida religiosa y tan fácil la vida mundanal las facultades han sido educadas para ejercer su fuerza en esa dirección en la vida religiosa se han aceptado la verdad de la palabra de Dios es lo que hemos hecho aceptar la verdad de la palabra de Dios pero no se les ha ilustrado en forma práctica en la vida sabemos de esos muchos que proclaman ser parte del pueblo de Dios pero nuestras acciones revelan que estamos del lado de Satanás seremos seremos de esos que estamos entregando en primer lugar las fuerzas del cerebro de los huesos y de los músculos y le dedicamos poco tiempo a Dios que el mundo es nuestra prioridad y no el reino de los huesos hermanos pensemos y pensemos muy bien lo que estamos haciendo no continuemos en una actitud la cual demuestre completamente lo contrario a lo que profesamos decir que somos y ser completamente todo lo contrario acabo y cierro con esta última cita y cual debería ser la actitud del pueblo de Dios hoy en día la hermana White ve al pueblo de Dios justamente antes de que el Señor se manifieste y lo describe exactamente como debería de ser ese pueblo la cita es el joyas de los testimonios tomo 3 joyas de los testimonios en tomo 3 la página 345 joyas de los testimonios en tomo 3 página 345 en misiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios muchos alababan a Dios los enfermos eran sanados mas aquí nos estamos muriendo de enfermos y se efectuaban otros milagros se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés y vean aquí en Maraguay está habiendo sanación de los enfermos antes del derramamiento del Espíritu Santo en poder veían centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios los corazones eran convencidos ¿por qué? ¿por qué eran convencidos los corazones? por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión el movimiento que la hermana Agua envió en el seno del pueblo de Dios hermanos estamos cumpliendo esas características ustedes y yo estamos verdaderamente convertidos este mismo testimonio en la página este joven de los testimonios en la 172 dice el día que el pueblo de Dios esté plenamente convertido los remedios empleados sortirán efectos pero ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? hermanos pues dejamos y reformamos en en vestir en el guardar el sábado en el comer en el estudiar algo nos falta lo que tocó a los habitantes de Nini lo que tocó a los habitantes de Galacia no estos cuantos habitantes de Corinto el espíritu el espíritu si nuestra más grande y amplia necesidad que lo mismo por arrodillémonos amantísimo padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre señor en este santo día sábado tu pueblo viene entre ti de rodillas señor exclamando misericordia implorando señor misericordia y como dice la inspiración en la página 25 del evento de los últimos días despiértanos a los de tu espíritu señor que la más grande y amplia necesidad dentro de tu pueblo para que así podamos creer y saber y creer lo que hemos aceptado ilustrar la medida práctica conversión y cumplir las visiones de la noche de la hermana guaya en testimonios tomó hoy en los testimonios tomó 3.345 ese grande espíritu de oración como hubo antes del típico exceso esa conversión y sometimiento del verdadero carácter necesitamos ese toque del espíritu en nuestras vidas no en poder como sabemos que se manifestará para el fuerte plegón sino en conversión en este caso conversión y que no se cumpla en nosotros la palabra que dice un pueblo con mucho conocimiento pero con muy poco entendimiento que no formemos parte de ello que nos amamos más uno más del montón y que seamos como el pueblo de Mínive buscando arrepentimiento y humillación que seamos como Cornelio que seamos como los habitantes de Galacia como los habitantes de Corinto permitirnos ser tocados y dejar que el espíritu trabaje en nuestras vidas para el convertimiento de nosotros proclamar asamblea solemnísima riguroso ayuno asamblea obligatoria y cercano hasta el día de Dios quizás seréis guardados amparo señor en tu misericordia y en tu gracia en Jesús amén hermanos bendiciones para todos gracias por haber tomado un espacio de una hora para haber estado acá y feliz abano a todos los esperamos mañana al tema de profecía de profecía